Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver un trucazo para quitarle el fondo a las imágenes y no estoy hablando del método tradicional de PowerPoint. Vamos a ver el método tradicional pero ya os digo que luego vamos a ver un truco para mí bastante mejor. Por lo menos si lo que queremos es quitarle el fondo simplemente y no una parte concreta. Normalmente lo que hacemos al cargar una imagen es ir a quitar el fondo y la herramienta automáticamente nos quita lo que cree que es el fondo. En esta imagen ha funcionado bastante bien pero no es habitual que funcione así. Es porque es una imagen bastante simple. Aún así tenemos que retocar para, por ejemplo, mantener aquí las botas. Nos toca casi siempre ir retocando y luego darle a mantener el cambio. Lo que ocurre es que he escogido una foto muy mala para el ejemplo porque había que retocar muy poco pero esto pasa con pocas imágenes. Pero bueno, el método que yo digo, aunque requiere algún paso más, se requiere internet, pero puede que en algunos casos convenga más. Es ir a esta página y cargamos una foto, puede ser seleccionando o arrastrando. Vamos a cargar la misma y esta lo que hace es que nos convierte la imagen con inteligencia artificial a una imagen similar pero con el fondo todo blanco. Vamos a darle a download para descargar. Ahora ya tenemos la misma imagen con el fondo blanco. Volvemos a PowerPoint y vamos a cargar esa imagen. Ahora en lugar de ir a quitar fondo, vamos a ir a color. De aquí, definir color transparente y el blanco lo ponemos transparente. Así ya no tenemos que retocar manualmente. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por la visita. Espero que tengan un buen día. Un saludo.